¿Qué es la Auditoría? La Auditoría General de la Nación es un organismo de control de la Constitución Nacional desde la Reforma de 1994. ¿Qué audita? Audita el sector público nacional, es decir, controla en qué se gasta cada peso del Estado. ¿Cómo lo hace? Mediante informes que reflejan la gestión de gobierno. ¿Para qué sirven los informes? Para promover el uso correcto de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas. Los informes de Auditoría promueven el buen uso de los recursos públicos. El buen uso de los recursos públicos beneficia a la sociedad. Todos nuestros informes pueden consultarse en nuestra página web www.agn.gov.ar Hace casi 25 años, siendo diputado de la Nación, votaba la aprobación de la Ley de Administración Financiera, donde en uno de sus capítulos creaba la Auditoría General de la Nación. Nunca imaginé que por esas vueltas del destino iba a tener la responsabilidad de presidir el máximo organismo de control externo de la Nación. Hoy es un organismo visible, no solo por su magnífico edificio que lo cobija, sino por el grado de inserción que ha logrado en la sociedad. Tengo la esperanza de comenzar una etapa donde la GENE se la mencione por sus informes y que el trabajo silencioso de todos los días sea eficiente y productivo. Vengo a trabajar y hacer que la gente trabaje. En los últimos años accionamos para poner nuestro organismo a la altura de los mejores del mundo, con una profunda inserción internacional, haciendo auditorías coordinadas que se utilizan de referencia en todo el planeta. También se aprobó el plan estratégico, que tengo la intención de hacer cumplir. En el plan estratégico está previsto que la GENE sea un organismo de presencia federal. En la GENE hemos demostrado que la transparencia es posible. Las reuniones del colegio son públicas. Sus debates se divulgan en la página web, al igual que todos los informes, en un triple formato para que cualquiera pueda acceder. El control que tuvo su origen monárquico hoy es el control del pueblo. Y este organismo debe construir la herramienta para que sea efectivo. La corrupción es el cáncer de la democracia. Mi compromiso ante todos ustedes es presidir la GENE de todos los argentinos. Porque en nuestra doctrina lo primero es la patria. A mi familia, por el aguante de tantos años, y en especial a mi organismo de control interno, Tati y mi esposa. Muchas gracias. El taller nos nació un poco el año pasado, en un evento anterior que hicimos de participación ciudadana, en donde vinieron otros organismos de la comunidad civil, digamos. Y a partir de ahí empezamos a pensar en hacer un nuevo taller, en este nuevo proyecto que estábamos haciendo, de tasación por segundo en servicios móviles. Y convocamos a distintos actores que habían participado de esa reunión para que se explayen y nos aporten. Lo relevante para mí de este encuentro ha sido el poder tener por parte de los expositores tres visiones diferentes. Una más técnica, otra al punto de vista de la docencia, de las universidades, y otra de organismos involucrados con los consumidores. Porque me parece que es muy importante que los auditores, y en general la ciudadanía, tenga acceso a información calificada, no solamente a la opinión. La opinión es importante en una democracia, pero la información calificada es la que hace la diferencia y crea los contextos para que un ciudadano autónomo pueda decidir bien, ¿no? Por supuesto que estamos a disposición de todo aquello que la auditoría piense puede contar con nosotros. Sabemos que ustedes están también a disposición. Entendemos que el rol de controlar es algo que tenemos en común y creemos que hacerlo en conjunto siempre va a brevar para algo mejor. La AGN realizó una auditoría en la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal durante el periodo 1 de abril de 2008 al 31 de octubre de 2013. Este fondo es donde las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones deben hacer un aporte de un 1% de sus ganancias para que todos los habitantes puedan tener acceso al servicio, sin importar su ubicación y condición social y económica. El Servicio Universal nació el 3 de septiembre de 2000, cuando por medio del decreto número 764 se desregularon todos los servicios de telecomunicaciones del país. El dinero que las empresas deben aportar es destinado a tres programas. Proveer telefonía e internet para localidades sin cobertura, internet para bibliotecas populares e internet para establecimientos educativos. Del resultado de esta auditoría se descubrió que solo el 33% de las 1.135 empresas aportó al fondo. La SECOM y la CNC no han realizado acciones tendientes a que los prestadores cumplan con el aporte. Por ejemplo, al 2014, Telecom debía aportar 323 millones de pesos y Telefónica 415 millones. Además, la SECOM daba la posibilidad de que en caso de obligaciones pendientes, las empresas presentaran proyectos de inversión para infraestructura y equipamiento. Al 2011, fecha de cierre de tareas de campo, la SECOM no había aprobado ninguna de las propuestas. De los tres programas a los que estaba destinado el dinero, la SECOM suspendió dos. El de bibliotecas populares y el de cobertura de servicio básico telefónico. El único que permanece vigente es internet para establecimientos educativos. Solo fue ejecutado en el 40% de las escuelas, de las cuales 189 no tienen conexión, 127 sí y 81 una mala conexión. Es decir, que existe saldo en la cuenta recaudadora sin ser utilizado ni con destino asignado. Además, no se verifican las condiciones en que se brinda el servicio. La Comisión Nacional de Comunicaciones es quien, en ejercicio de sus facultades de fiscalización y control, pueda auditar la información correspondiente al debido cumplimiento de la obligación de aporte del Servicio Universal. Según el informe, no concretó las acciones de manera oportuna para que los prestadores cumplan con su obligación de aporte. Durante el periodo 2014-2015, auditamos, en el ámbito de la CONTEMA o la CEF, la gestión de la ex Secretaría de Minería en la Prevención y Manejo Integral de los Pasivos Ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales? Son los residuos y deudas por daños ambientales que las empresas dejan al retirarse. Esta auditoría se basó en dos informes, el de Programa de Gestión Ambiental Minera, cuyo estudio de caso fue la fundidora Metal Guasi, en Abrapampa, Jujuy, aprobado en 2014, y el de Sistema Ambiental Minero Preventivo y Acuerdos Interjuridiccionales, cuyo estudio de caso fue Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio, Unidad Transitoria de Empresas entre el Estado y la Minera Bajo la Lumbrera, que repercute en Catamarca, Santa Fe y Tucumán. Observaciones. A nivel nacional no se ha elaborado una norma de presupuestos mínimos ambientales acorde con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional que regule la prevención, identificación, tratamiento y o remediación de los pasivos ambientales mineros. La Dirección Nacional de Planificación Estratégica Regional, la Dirección de Gestión Ambiental Minera y en la Dirección de Asistencia de Productor Minero y Nuevos Mercados, todas dependientes de la ex Secretaría de Minería de la Nación, se encontró que No hay autoridades designadas y el personal realiza funciones en otras áreas de la Secretaría o ya no pertenece al organismo. No se comprobó que hubiera espacios ni recursos físicos asignados a esas dependencias. La Secretaría se limita a recibir los informes ambientales de las provincias o de las propias mineras. Si no los entregan, no las sancionan. El Código de Minería de Alcance Federal regula el cierre de minas, pero no las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad. La ex Secretaría de Minería de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no trabajan articuladamente en la identificación, prevención y tratamiento de sitios afectados por pasivos ambientales mineros. Los sitios afectados por la actividad minera que están en la órbita de la ex Secretaría de Minería de la Nación, actual Ministerio de Minería y Energía, no están incluidos en el Programa de Gestión de Sitios Contaminados, prosico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El Sistema Ambiental Minero Preventivo cumplió las acciones atribuidas a la Secretaría de Minería hasta 2003. Luego, la implementación del sistema quedó exclusivamente a cargo de las jurisdicciones provinciales. Las auditorías de gestión y financieras realizadas por AGN detectaron una baja ejecución presupuestaria del Programa Gestión Ambiental Minera. La fundidora Metal Wasi en Jujuy fue abandonada en 1990. El 100% de los niños y más del 50% de los adultos de la zona muestran valores de plomo en sangre superiores a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ni la provincia ni la ex Secretaría de Minería de la Nación finalizaron las tareas de retiro de residuos contaminantes y remediación del ambiente, ni comenzaron con la atención de la salud de la población afectada. Contrariamente al descargo del habitado, el control ambiental de las mineras sí era tarea de la ex Secretaría de Minería. Conclusiones. El Ministerio de Energía y Minería debe implementar las funciones que le asigna el Sistema Ambiental Minero Preventivo y articular de manera efectiva con las Unidades de Gestión Ambiental Minera Provincial y demás organismos competentes para garantizar la gobernanza ambiental de la actividad minera. En Argentina, con la expansión de la frontera agrícola, se incrementó el uso de agroquímicos y la cantidad de personas expuestas a sus efectos. Tanto el producto químico como su envase vacío presentan riesgos para la salud y el ambiente. Entre 2002 y 2011, el volumen comercializado de plaguicidas creció un 127%. La mitad de ese porcentaje se dio en solo tres años, entre 2008 y el 2011, por el incremento del área sembrada con soja. Para dar respuesta a esta problemática, en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que luego quedaría discontinuada sin haber presentado una organización institucional ni contar con una afectación presupuestaria. Dentro de esta comisión se creó el Programa sobre Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas y Químicos de Uso Agrícola para realizar acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico, asistencia y prevención, pero resultó insuficiente para cumplir sus objetivos, principalmente por no tener presupuesto asignado. No hay un proyecto de ley de agroquímicos, lo que impide fortalecer el sistema de fiscalización de su uso. Uno de los principales focos de contaminación con agroquímicos se debe al desecho de envases contenedores de glifosato. Sobre este tema, no hay un estudio de cantidad de envases ni se han implementado mecanismos de devolución, tratamiento y recuperación. La toxicidad denunciada en las etiquetas corresponde solo al principio activo, pero hay que sumar el de las sustancias transportadoras y diluyentes, que pueden ser más tóxicas aún. Agua, solventes orgánicos, aditivos, impurezas. Se realizaron dos pruebas piloto para una gestión racional y ambientalmente segura de los envases en La Gita, Salta y Rafaela, Santa Fe. Pero no se llegó a un acuerdo entre Nación y las provincias, por lo que nunca pudo concretarse. La comisión no actualiza el mapa del uso de glifosato en Argentina, basado en las áreas cultivadas de trigo, maíz, soja y girasol desde 2009. No se realizó una campaña nacional de difusión para la prevención efectiva del uso de agroquímicos, ni una guía de uso responsable de agroquímicos. Tampoco se capacitó a docentes ni escuelas rurales para la prevención. No se fortalecieron los centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica para la atención en todo el país. No se puso en práctica la recomendación del estudio multicéntrico del 2007 de informar y capacitar a la población en general y a los trabajadores agrícolas en particular. De esta manera, el aumento de uso de agroquímicos en nuestro país y los riesgos asociados a su uso ubican el problema de los impactos en la salud y el ambiente como prioridad de la política sanitaria ambiental.